María Marín, mujer diferente, amando de frente, motivando tu mente. Bienvenido una vez más a María Marín Live, donde todos los miércoles mi casa es... Tu casa. Sí, mi hijito. Gracias por acompañarme. El programa de hoy va a estar espectacular y no estoy exagerando ni un poquito. Escucha esto. Mi invitada de hoy es la primera latina millennial que está revolucionando el empoderamiento de la mujer y de todo el mundo por todos lados. Entonces, esta mujer que es una millennial, tan jovencita, parece una muñequita. Tú no vas a creer que una mujer tan joven pueda tener la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento tan grande que ella tiene. De hecho, mírala por aquí. Es la primera vez que yo traigo una invitada y se queda en mi casa. Mírala allí. Está, allí está ella editando sus videos. Porque déjame decirte que es una youtuber, influencer, tiene millones de gente en las redes sociales, sus videos se vuelven virales. Y es una chica que yo le llamo que es una alma vieja. ¿Cómo alguien tan joven puede tener tanta sabiduría? Y yo te voy a preguntar a ti. ¿Tú crees que las personas agarramos la sabiduría de acuerdo a los años que vivimos? O sea, la gente que es sabia es porque ha vivido mucho. ¿O tú crees que es posible que hay gente que sea súper sabio y que sean jóvenes? ¿Qué te opinas? Dime. ¿Tú crees que existe ese término que la gente dice, no, es que esa persona es un alma vieja? ¿Existe eso? ¿Ustedes creen en las almas viejas? Sí. ¿Ustedes piensan? Yo digo que sí, que las almas viejas existen porque mi invitada, Regina Carroll, es eso mismo, una alma vieja, te va a encantar su energía, su positivismo y su sabiduría. ¿Y tú sabes qué? ¿Cómo uno define en la vida si alguien es un alma vieja, si alguien es sabio? ¿Ustedes saben lo que define si alguien es sabio en la vida o no? O sea, si es un alma vieja, te voy a decir cómo saber tu nivel de sabiduría, a ver si tú realmente eres sabio. La gente sabia, sabe tomar decisiones, sabe de la vida, no necesariamente por lo que le ha pasado a ellos, pero su sabiduría es tal que con ver lo que pasa a su alrededor, ellos pueden tomar decisiones, saber qué es lo mejor que deben hacer. Por eso es que hay un dicho que dice, El inteligente aprende de sus propias experiencias, pero el sabio aprende de las experiencias de otro. O sea, que el sabio no tiene que pisar fondo y que le pasen a él todas las cosas para saber lo que tiene que hacer. Y te pregunto, ¿te consideras tú una persona sabia o eres de los que tienes que tocar fondo para entonces darte cuenta de lo que tienes que hacer? Aprendamos de otros como vamos a aprender hoy de Regina Carrot, mi invitada. Venga para acá, que te cuento que realmente es la primera invitada que yo le digo, ven, quédate aquí en mi casa. He hecho una conexión con ella increíble y apenas nos conocemos hace poquito. Y si te acabas de conectar en este momento, estás en María Marín Live, donde hoy traigo de invitada a la primera Millennial Latina que está revolucionando el empoderamiento de la mujer y de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de cuatro personas que tú tienes que lamentablemente dejar ir en tu vida. También vamos a hablar de cómo tú hacer que un hombre te busque, te necesite, quiere estar contigo y tú no tengas que preocuparte de tener que buscarlo. También vamos a estar hablando hoy de cuál es tu valor. Dime, ¿cuánto tú crees que tú vales? Nosotros todos tenemos un precio y yo quiero saber en cuánto te cotizas tú. Porque yo te garantizo que el programa de hoy te va a dar cuenta, te va a elevar tanto el autoestima que tú vas a decir, ay, pero si yo valgo mucho más de lo que yo pensaba. Así que comparte este programa, no te vas a querer perder ninguno de los tips que vamos a dar hoy y sobre todo de lo que va a compartir mi invitada Regina Carrot. Como te digo, ella es un alma vieja. Vas a ver qué bella, qué hermosa y qué jovencita es. Acompáñame. Mi querida Regina. María Marín, ¿cómo estás? Mire, mentí cuando dije que es hermosa, que es preciosa. Ay, muchas gracias. Estoy feliz de poder estar aquí en Miami y qué mejor en María Marín Live. Esta chica que ustedes ven aquí es una millenial, que eso no lo hay hoy día. Ella es la primera y la única millenial que está motivando, empoderando a las mujeres y como ella dice, gente de todas. Las generaciones, es para todos la motivación al final del día, ¿no? Yo creo que lo más importante aquí es sacar tu mejor versión, que es lo que tú ya haces, María, y que me encanta todo lo que dices. Lo mejor y lo más importante es pulir, pulir ese carbón para que salga el diamante que llevas dentro. ¡Ay, qué linda! Me encanta, no les dije. Hoy ustedes se le van a parar los pelos con todo lo que Regina Carroll va a compartir con nosotros. Y les cuento que nosotras nos acabamos de conocer en una conferencia que hicimos en Fresno. Sí, Fresno, California. Ahí sucedió todo, todo. Toda la magia y la conexión que hicimos, que nos dimos cuenta que nosotras las dos tenemos el mismo mensaje. Llegamos a la conclusión que dijimos, somos dos generaciones, un propósito. Definitivamente. Es como sumar. Y me gusta eso, porque a veces no solamente entre mujeres, para todas las que nos están escuchando, también todas las personas crees que alguien te va a apacar o dices, no, no quiero compartir. Y lo importante es sumar y capitalizar. Siempre, two is better than one. Sí. No, entonces, de hecho, déjame decirte que nosotras, como que estamos de acuerdo en toda nuestra filosofía. Solo hay una cosa que no estuvimos de acuerdo cuando estuvimos en Fresno, ¿te acuerdas? Ni me recuerdas lo de los carros. Eso mismo. No nos podíamos poner de acuerdo, porque escucha lo que sucedió. Cuando hicimos el seminario en Fresno, la gente del seminario nos envió dos autos, nada más y nada menos que, Regina, un Lamborghini amarillo y un Ferrari rojo. Entonces, era para que cada una de nosotras manejara o el Lamborghini o el Ferrari. Y yo dije, oh, momentito, yo quiero el Lamborghini. ¿Qué tú decías? Bueno, yo también lo quería. Sin embargo, después de estiré y afloje, estiré y afloje, terminó sucediendo que yo me quedé con el rojo, el Ferrari, pues, soy red. No, no, pero peleamos muchísimo, porque las dos querían, es más, yo quiero que si producción tiene el video de nosotras espectacularmente, que lo muestre, nosotras montando, ahí están, están mostrando nuestro video. Entonces, yo quería, yo te dije, es amarillo, y yo te decía, es amarillo porque yo soy rubia, ¿verdad? Y usted decía, es amarillo como la carita feliz, que yo soy una persona positiva, y no me sacabas de ahí. No, y yo le decía, el rojo es el tuyo porque tú eres feliz roja, así que vete en el Ferrari. Y bueno, pues, eventualmente, cedí, voy a ser sincera, cedí, no te creas. No, sí, cediste, pero antes de que ella cediera, que fue lo que hicimos, bueno, hicimos piedra, papel o tijera, ¿lo han jugado? ¿Qué te ha jugado piedra, papel o tijera, amiga? ¿Cómo fue que hicimos? Y así fue como acabamos de decidir, fue, eh... Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Y luego, un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¿Qué más? Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡No, manches, como dicen! No, gracias. No, vamos a desempatar, que eso fue lo que nos pasó allá, ok. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡Me ganó, amiga! Así que pasamos, y tú sabes que vamos a sentarnos por aquí un momentito. María, dile a la gente de Instagram que se vayan para Facebook. ¡Oh! Saludemos a nuestra gente, 20 para que te vean acá en cámara, nuestra gente de Instagram. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Ahora, diles que se vayan para Facebook. Se vayan para Facebook. Jasmine le va a dejar el link aquí para que se conecten en Facebook, donde vamos a tener, donde estamos aquí transmitiendo el programa, mi gente de Instagram. Thank you so much. Sigan a Regina, Regina, Carlos. Ya lo compartiste. ¡Ah! Ya tú lo compartiste. Thank you. Ok, bye, mi gente de Instagram. Thank you very much. Sientémonos por aquí un ratito para disfrutar esta bella vista, que como tú en Monterrey, que déjame decirte que mi queridísima Regina es de Monterrey, México. Así que eso quiere decir que tú no tienes una vista como esta todo el tiempo. No, yo normalmente tengo una vista de montañas, que es muy bonita, pero el mar, o sea, cuando yo voy al mar o veo hacia agua, me inspira, escribo. De hecho, abajo estuve grabando varios videitos que luego van a ver. Me encanta, me encanta. Maravilloso. Entonces, hoy que vamos a estar aquí empoderando a todo el que se conecte, ambas juntas, que fue lo que precisamente cuando estuvimos en la conferencia en Fresno, en el Expo Mujer 2019, nosotras ambas nos subimos a la tarima. Ah, sí, sí. No sé si por ahí tenemos el video de cuando nosotras nos subimos a la tarima a empoderar todas, eran más de 500 mujeres. Y como entre nosotras no sentimos que hay ningún tipo de competencia, ella me llamó al escenario cuando yo estaba, cuando ella estaba en la conferencia y cuando yo estaba haciendo mi conferencia, tú también me llamaste para que yo subiera al escenario. Y entonces, yo quiero mostrarle lo que pasó cuando Regina y yo estábamos on stage. ¿Qué corre el video? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Ya vieron? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Entonces, les cuento algo, si te acabas de sintonizar. Estoy con Regina Carrot. Los videos de ella se hacen virales en internet, en Facebook, en YouTube. Tú tienes un video, Regina, que es uno de los videos que más views tiene. Tiene que ser yo más de 25 millones de views en este momento. Regina crece en YouTube, 100 mil suscriptores por mes. No, yo creo que más. Porque este mes... Como 120, 130. 120 mil, o sea, imagínate. Entonces, este video tuyo, que yo quiero que hablemos algo de él, ha sido una sensación, porque tiene que ver con el valor que te das tú como personas. Nosotros somos los primeros que nos quitamos el valor, que no nos cotizamos como deberíamos. Y ese video tuyo, ¿por qué es que tú crees que ha causado tanta sensación? ¿Cómo es que se llama el video? Se llama, y tú sabes cuál es tu valor. Y yo creo, María, es un video en donde... Es una anécdota que la contaban, de hecho, en el programa de Merlí, pero le puse mi toque. Que creo que eso es lo esencial y cómo conectamos todos ustedes que nos están viendo. En ese video yo agarraba un billete simbolizando que eras tú y decía cuál era tu valor. Después de que... O sea, como que el billete es la persona. Es la persona. Y entonces al billete le pasan varias cosas, varias situaciones. Y yo decía, ok, era un billete de 500 pesos. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el valor que tiene? Pero, es más, ¿para qué les cuento? ¿Tienes un billete de 100 dólares? Ay, ¿cómo si yo voy a andar? ¡Qué linda ella! María, tienes un billete de... Bueno, porque tú lo hiciste con un billete de 500 pesos. No, yo no creo que yo tenga un billete de 100 dólares. Pero a lo mejor vamos a... Si no hay, agarramos uno que no sea de 100. Pero vamos a preguntarle a producción por aquí. ¿Alguien allá tiene un billete de... Jasmine, venga acá. ¿Usted tiene billete de 100 dólares? No, no tengo ni de uno de uno de esto. Yo no tengo. ¿Cómo que se ha faltado? Sí, sí, sí. ¿En serio? Diego pidió su comida hace rato, María. No, oye, lo que pasa es que yo le pago bien a él. Voltea, yo le pago bien a Diego. Muestra mi camarógrafo, qué bello. ¿Cómo tú haces ese billete? ¿Quién te da el billarito a ti? Míralo, qué lindo. Bueno, vamos a ver. Mira, vamos a ver si es verdad que tiene. Creo que por ahí hay uno que brilla. No, ese es de 5. ¿Cuántos son de 5 y de 1? No, ¿qué es él? No. Míralo, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Pero míralo, tiene bien escondidito. Claro. A ver. No sé si te lo devuelva. Lo tiene escondidito para no gastárselo. Pero es de los buenos, 12 euros. Mira a ver si es de los buenos, es de verdad, es de verdura. Mira que bien cuidadito está. Es más, este billete, más bien, lo que simboliza es, simboliza tú como persona, cuál es tu valor. Tú puedes decir mil pesos, tú puedes decir mil dólares, lo que tú quieras. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, María. Ajá. Es más, para ti, ¿qué pasa si yo doblo este billete a la mitad? ¿Cuál es su valor? Es el mismo, era como lo tenía dobladito él en su cartera, así que... ¿Cómo? ¿No vale entonces 50 dólares? No, no, no. O sea, si lo doblas sigue valiendo 100 dólares. Ah, perfecto. Ok, ok. Ahora, segunda prueba. ¿Qué pasa si yo este billete lo hago bolita, así? Pueden ver, está en bolita. ¿Cuál es su valor ahora? Bueno, este, así bien. Es más, lo vamos a poner en más bolita todavía. Creo que sigue valiendo 100 dólares. Ok. Muy bien. Entonces, ajá. Ahora, por último, ojo, ¿qué pasa si este mismo billete, que miren, ya está todo enarrotado, lo tiro al piso, lo tiré, y ahora lo empiezo a pisotear, y a pisotear? Eso me acuerdo como a veces nos hacen en la vida. Uno está ilusionado, uno está emocionado, y la gente viene y te hace... ¡Tangarapam! Es más, espérate, le doy otra más. ¿Y luego después? ¿Así o no? ¿Así o no? Así. ¿Y luego como si no fuera... No, no, es que yo quiero que tú me digas cuántas veces en la vida tú lo das todo, tú te preocupas, tú te emocionas, ¿y qué viene y le hace la gente? Una, dos y tres. Que no nos pisemos. ¡Pangarapam! ¡Pangarapam! Exactamente, mira, se me movió el pelo. Exacto, sí. Es más, te lo ves sobremojado, como dicen. Que dices, ya no puedo otra más, resulta que otra... ¡Otra vez! Exacto. Pero, 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 pero... Después de todo esto, aunque no lo crean, el billete sigue vivo, ¿no? Sobrevivió. Sí, sí, sí. Ya no es el mismo estarrugado, pero es más, yo te quiero enseñar qué pasa con la vida cuando... Es más, sígueme con este billete. Ajá, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues quiero ponerle varias pruebas, porque yo estoy segura que... ¿Pruebas de qué? Eh, pruebas para ver si aguanta, como en la vida, ¿no? Que puedes pasar por si te pisotean, ¿no? Si te hacen desahogar. Mira, por tierra, por agua... Y por fuego. Ok. Es más, te voy a decir una cosa, si tú no sabías esto. Cuando Regina hizo este video, que fue una de las razones que causó controversia, ella escupió el, 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 el billete. No se preocupe, no se preocupe, no lo voy a escupir a tu billete. Pero tú lo hiciste tan real. Mira, mira, ahí estamos viendo parte de cuando tú estabas haciéndolo. Y tú, mira, ¡póngala! Ahí, ahí lo escupió el video para que ustedes sepan. Y eso fue una de las cosas que hizo que, que la gente, como que a unos le, le causó, bueno, fuera asco, pero fue realmente cuando conectaste, dijeron, ¡guau! Esta chica realmente sabe lo que uno pasa en la vida. Anyway, vamos a ver, vamos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer las pruebas. Quiero que todos se den cuenta qué va a pasar con este billete. A ver si sobrevive, si no sobrevive. Bueno, vamos a ver qué, qué, qué pruebas le vamos a poner al billete. Mira, primero que nada, es más, hay que hacer la prueba de, agarramos este plato. Ok. Voy a poner el billete aquí y quiero que le pongas tierra arriba, la tierra de esa planta que simboliza. Mira. Mira, es más, está la planta. Simboliza todo lo que pesa en tu vida, todo lo que te afecta, todas las cargas con las que tú llevas, que el trabajo, que falta dinero, que tus hijos no te hacen caso, ¿no? Que sientes como una mochila pesada esa tierra. Y te terminas ensuciando, ¿no? Ensuciando no solamente las manos, sino haciendo cosas que a veces no quieres. Entonces, ¿qué le pasa al billete ahora? Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has sentido que tus problemas es como si tú llevaras un saco de tierra? ¿Cuántas situaciones uno pasa en la vida que uno se siente sucio o sientes que alguien te quiere ensuciar? Sencillamente te sientes como hundido en esa tierra. Exactamente. Sientes enterrado. Enterrado. Mira, yo creo que esa es una mejor analogía todavía. ¿Cuántas veces no se siente enterrado? Es más, video nuevo. Claro. Ok. Entonces, dime, ¿qué pasa ahora? ¿Qué le pasó a todo eso? Hay que desenterrarlo y quiero que vean ustedes aquí que están en cámara, el close shot y todo. Vean, el billete está entero. Yo sé que para ustedes puede sonar como lógico y dicen, obviamente, Regina, el billete está entero. Pero, ¿por qué en la vida entonces tú terminas siendo así y dejas que otro decida tu valor? Y te gritan y te hunden y cargas problemas de otros porque hay gente especialista en contar sus problemas a ti, y te los enjareta y luego tú estás de, ya no puedo más. Entonces, ¿por qué dejas que alguien te pise tanto? Entonces, lo que podemos concluir de aquí es, deja a un lado todo eso. No te pasa nada y vas a sobrevivir todo lo que te entierre. Ok. Ahora, segunda prueba. ¡Otra prueba! La prueba del agua. No, pero es que es así. Es uno que en la vida a veces, yo digo que cuando llueve, truenas, relampagueas. ¿A ti no te ha pasado que cuando tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, de momento, como hicimos con el billete en el piso, vuelve y te pasa algo peor. Y uno lo que dice es, esta mala racha. Yo quiero que tú me digas si tú alguna vez en tu vida te has sentido así. Yo, en lo personal, sí me he sentido así porque normalmente las personas entras como en un vicio o en un ciclo. Entonces, cuando te va mal, atraes a gente negativa, tú no te das cuenta, estás de mal humor, puras cosas malas te empiezan a pasar, pero realmente tú las estás atrayendo. Tú crees que el mundo viene contra ti y porque te toca, pero es todo tu comportamiento. Tan solo cambias el chip, cambias un pequeño hábito, porque recuerden que todos estos cambios en tu conducta son de hábitos buenos, te va a dar un giro a tu vida. Entonces, lo más importante aquí es, no te dejes enterrar. ¿Qué es lo más que nos pasa? Mira, por alguna razón ella me dijo, más temprano, me dijo, ponme un vasito de agua en la cocina. Ya entiendo ahora por qué. Ya. ¿Qué vas a hacer con él? Es que tenía un poquito de sed. No, no te creas. Cuéntame. No, no te creas. Ahora la segunda prueba es, vamos a sumergir este billete en el vaso de agua. Veamos a ver qué pasa, a ver si se evapora, a ver si era de verdad. Aquí ya estamos. Ok, ajá. Pueden ver, está completamente sumergido. Ahora, vamos a sacarlo. Sí. Ya no va a poder respirar. Me acuerda y me imagino que es lo que vas a decir, perdona si me adelanto, cuando uno se ahoga en los problemas. A mí personalmente, a mí también me ha sucedido que tú tienes tantos problemas que uno dice, estos problemas me ahogan. Es como cuando dicen, eres de las personas que ves el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo ves medio vacío, eres una persona negativa, culpabilidad y es más, digamos que este eres tú. En donde ahorita, porque yo sé que muchos me cuentan también, es estoy hundido en deudas, estoy hundido en problemas, me quiero divorciar, me va mal en la escuela, no sé qué hacer. Entonces, este eres tú y ¿qué crees? No puedes respirar, te sientes asfixiado y una persona asfixiada, sus comportamientos, entonces son todos de alerta, desesperación. Y la gente no te va a ayudar si te ves desesperado. Es como cuando estás mal, malamente en la vida, luego la gente no se acerca porque no quiere atraer eso. Claro. Cuando uno está bien, todo el mundo te ayuda, aparecen oportunidades, ¿verdad? Tú estás súper bien económicamente y vas al banco y todo el mundo te presta dinero, pero cuando lo necesitas, nadie te lo presta. Sí, exactamente. Entonces, lo que tú puedes hacer y cosas que sí puedes controlar es, miren, esto, vamos a sacar el billete. ¿Y cuánto vale? Sí, sigue valiendo, no se borraron los ceros. ¡Oh! No se borraron, damas y caballeros, públicos. Yo quiero que todas estas pruebas que ha pasado el billete, ¿cuántos de ustedes sienten que en tu vida tú has pasado por situaciones que sientes que te ha caído tierra, que te ha jogado en problemas, que te han pisoteado? Y eso precisamente es lo que ha hecho que seguramente tu valor como ser humano ha bajado. Y ha bajado porque tú lo has dejado, porque tú le estás dando el poder a todas esas personas que decidan tu valor. Cuando tú eres seguro de ti mismo y dices, yo este billete lo traigo en mi cartera, yo lo guardo, no pasa nada, entonces nadie te lo puede arrebatar, a menos que tú quieras comprar algo, ¿verdad? Que cuando compartes puede ser que te quisiste casar como uno, compartes vida, ¿no? Uy, miren, miren el anillo de ella, muéstralo. Tú creías que es jovencita y no estaba casada, bien sabia. Y más adelante nos va a decir cómo es que después de pasar la desilusión amorosa más grande que puede vivir una mujer en su vida, hay esperanza, amiga, nos va a contar cómo le partieron el corazón. Sin embargo, hay esperanza porque hay un garbanzo que te pueden regalar como el que le regalaron a ella, mire acá. Sí, señorita. Sí, sí, y nada más me lo destrozaron y desgarraron, también lo hicieron sangrar. ¡Wow! Pero bueno, es parte de la vida. Que ahora que tú dices eso, el otro día, cuando nos conocimos, yo le dije, ¿qué tú le dirías a las mujeres cuando le han partido el corazón? Y recuerdo la analogía que hiciste, que dijiste que lo que hay que hacer es sentir, ¿verdad? Dilo, y lo que dijiste del corazón, quiero que lo digas lo que me dijiste que tiene que hacer una mujer. Cuando le parten el corazón para sanar esa herida. Es una pregunta que de hecho me hacen mucho y cuando te parten el corazón, tú lo primero que tienes que hacer es vivir ese duelo, porque es un duelo, es una pérdida. Tienes que sentir como hasta lloras, te sientes menos, hay etapas de enojo, luego estás muy feliz, luego de repente quieres salir, luego te sientes sola, porque solo así lo vas a poder superar. Malamente las personas y el ser humano, no, el cerebro se protege y al protegerte dices, no quiero sentir eso, ¿por qué creen que lo vaya afuera tanta gente deprimida? Porque lleva el corazón roto y sangrando en la mano para todos lados, cargándolo, cargándolo. Pero no quisieron llevar ese corazón a repararlo, a que sane, a ponerle una incubadora, a darle un poquito de agua para que crezca, lo que tú quieras, no lo trataste con nada. Entonces lo llevas ahí roto para todos lados. Así como me lo dijiste así, llevo el corazón aquí sangrando, pero aquí lo llevo, no lo voy a sanar, sino que lo voy a, pero no le voy a decir a nadie, porque no lo quiero sentir, lo llevo aquí, no lo quiero sentir. Cuando hay que sentir ese dolor, y a mí me encantó ese consejo que me diste, porque es la verdad, en los momentos de dolor en la vida hay que dejar que se sienta. Ahora no toda la vida, ¿por cuánto tiempo tú crees que debemos pasar ese duelo? ¿Dos años? ¿Diez años? No, no, no. Yo creo que lo más conveniente es que por aproximadamente unos seis meses más menos hay gente que me llega a decir, Regina, ha pasado un año y no superó mi ex. Eso es normal, no tengas miedo, nunca vas a hacer un tiempo exacto. Pero lo que sí es que recuerda que un hábito, una rutina, se hace después de repetirla tres semanas. Entonces tienes que durar tres semanas, cambian tus comportamientos, si te escribías siempre con esa persona, si hacías ciertas cosas, para que te desprendas. Es como cuando te quitas una adicción, la gente que ha fumado alguna vez, duele, ¿no? Es algo que te lo pide el cuerpo. Pero eventualmente ganas salud, ganas paz mental y ganas más energía. Y esas son cosas que si no dejas, te drenan. Exacto. Y es un proceso, todo en la vida. Las cosas, sobre todo las cosas que son difíciles, los momentos duros, uno no los supera de un día a otro. Pero lo importante es saber que se superan. Que toda herida del corazón se sana. Toda herida del corazón vuelve a, tu corazón vuelve a ponerse completito otra vez. No importa la herida que sea. Estoy hablando no solo de las heridas del corazón. A veces la herida tan grande de perder un hijo. Yo no digo que es que la herida, que ya te olvidaste de ello. Vives con ello toda la vida, pero sí aprendes a vivir una nueva vida. Y te das cuenta de que tu vida tiene sentido. Te das cuenta de que puedes hacer una diferencia en este mundo. Te das cuenta de que puedes ser ejemplo para otros. Bueno, hablando del billete, si te acabas de sintonizar, estoy con Regina Carroll. La primera Millennial Latina revolucionando el empoderamiento de la mujer y de todo el mundo. Sus videos se van virales y está dramatizándonos, o hablándonos hoy, de un video que ella tiene, que tiene más millones que pelos tengo yo en la cabeza. Entonces, este billete ya pasó unas pruebas. Lo arrugamos, lo enterramos, lo doblamos, lo pisoteamos, lo ahogamos, lo sumergimos. ¿Y qué creen? Ya en esta platicada que tuvimos se secó. Pero le falta una prueba todavía. ¿Cuál? La prueba de... espérate. La prueba de... Fuego. De fuego, no, pero... Pero un momento, esta no se puede hacer. Exacto. Ustedes sabían, oigan esto, ustedes sabían que es ilegal quemar un billete. ¿Ustedes lo sabían? Sí, o romperlo. O romperlo, quemar un billete. No, si yo hago esto, me llevan presa mañana. Así que no vamos a quemar el billete. No. ¿Qué tal si lo ponemos en el microwave para que agarre un poquito de calor? Eso, María, sí. No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque es que queremos ver las pruebas que pasan. A ver, María, cocínate el dinero. A lo mejor se ven como las palomitas, María. Ahí de lo... ¿Qué representa esto en la vida? El calor que le estamos dando al billete. Esas ondas son como las malas vibras en tu vida. ¿Verdad? Está caliente, ¿verdad? Está calientito. Ay, amor. Yo no sabía si teníamos metal, iba a explotar. Por favor, no haga esto en su casa, ¿ok? No meta los billetes al microwave. Lo que queremos representar aquí es que también el microondas, en este caso, tiene ondas. La mala onda o la mala vibra de las personas dicen que tú eres como las cinco personas que te rodean. Ahora, si esas personas, la mayoría son tóxicas, son negativas, te dicen que tus objetivos nunca los vas a lograr, que por qué no eres como tu hermano, que por qué no pudiste salir un poquito más inteligente, que por qué a veces eres tan floja, por qué no estudiaste ser ingeniero y no lo que quieres, vivir de tu pasión. Entonces, todas esas vibras hay que alejarte. Y si tú en casa te estás preguntando, vas en el celular o estás saliendo a la oficina, muy importante, a mí me han preguntado mucho, Regina, pero si la persona tóxica es un familiar, inclusive un hermano, un padre, ¿cómo le hago? Yo lo puedo cortar. No, no lo puedo botar. Si es mi familia, es mi sangre, ¿qué hago? Ahí lo que uno tiene que hacer, más que nada, es comenzar a ignorar a esa persona. La gente hace cosas, no te hace cosas. Es que a mí me habló mal, es que a mí me insultó, no. O sea, hace cosas, tú decides si te afecta o no, y eso lo vemos claramente, siempre repetido en todas las historias, pero tú crees que es que a mí me dijo, a mí me criticó. Si sabías que las personas que hieren a alguien más es porque están reflejando que están dolidos, que están pasando por un tiempo difícil, a veces es importante comprenderlos, pero cuando ya pasa la zona de no hay respeto y de abuso, es cuando uno se tiene que hacer para atrás y ya es bronca y es problema del otro. Pero qué sabias tus palabras. Mira que yo llevo años en la motivación. Dijiste algo bien interesante, la gente hace cosas, no es que la gente te hace cosas, la gente hace cosas. ¿Qué importa lo que haga el otro? Si tú tienes tu cabeza donde es, tus sentimientos, sabes quién tú eres, qué importa lo que ellos hagan, es la actitud que tú tengas. La gente hace cosas, no, te hace cosas. Me encantó. Exactamente, es más, video nuevo. Bueno, video nuevo, ya mandó. Bueno, mija, que mucho hemos hablado y no te he ofrecido ni una tacita de café tan siquiera. Te puedo ofrecer una tacita de café. Qué rico, pero si es café bustelo. Es café bustelo. Es lo único que se toma aquí, es lo único que toman mis seguidores, ¿verdad? Es más, yo quiero que la gente, déjame ponerle el cafecito. Yo quiero que de la gente que está conectada hoy, me digan cuántos de ustedes toman bustelo porque saben que me fascina y que se han inspirado a tomar bustelo debido a que yo lo tomo. Yo quiero que la gente lo diga y ahorita, ahorita van a opinar. Mira, y la productora dice, yo, bueno, vamos a tomar un cafecito. ¿Qué dice la gente? Uy, comentarios súper bonitos para las dos. De la OSA, Amanda Gladys dice, María, estoy pasando por esta situación, un hombre me ha hecho sentir así y ver los videos de Regina este fin de semana me hizo sentir grande. Y otros hombres también mencionando todo. Mira, el Chevere Suárez dice, aquí los saludos de Milano, Italia. Ah, wow. Dice Frank Ramos, entonces debo de olvidarme de las personas tóxicas que me han rodado, en especial a la familia que nunca ha creído en mí y solo cree mi esposa. Guau. Mucha gente. Qué lindo, qué lindo tu gente. Y yo quiero, foto, 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 foto aquí. A ver, un, dos, tres. Muy bien. Oye, Regina, quiero que le digas a la gente cuáles son tus redes porque mi gente sigue a Regina. Regina Carrot, Carrot como zanahoria, Carrot como su cabello, ¿verdad? Exactamente. Me pueden seguir en todas las redes como Regina Carrot en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y comparto contenido positivo todos los días y específicamente dos videos a la semana, entre ellos lives. Así que estate al pendiente. Normalmente son martes y jueves, pero es un poquito de gasolina para que continúes con tu vida. Yeah. Y quiero decirle a toda tu gente que está conectada porque yo sé que hay muchos seguidores de mi querida Regina porque compartiste el show. Gracias. Este es un programa que yo hago todos los miércoles, se llama María Marin Live, donde invito gente positiva, famosa también, como ella. Claro, claro, claro. Así, pero lo importante, gente, que tenga una buena historia que contar como la que nos vas a decir ahora. Todo lo que tú nos vas a contar de tu vida personal, que como le dijiste a tus fans, son cosas que a lo mejor no te has abierto a contar como lo va a hacer aquí conmigo, solo en María Marin Live. Así que cuéntame, dime qué te parece mi café Bustelo. Pruébalo. A ver, delicioso. Huele muy rico. ¿Tú tomas mucho café? Yo la verdad sí, si no, no me despierto. Y de hecho, sabe muy rico porque sabe a lo que huele. Me pasa a veces normalmente que huele distinto. Y este, dulce y rico. Y te tengo una sorpresita que te voy a dar al final. Te va a encantar que es de café Bustelo, que ahora hay unos envases en los que viene Bustelo. Bueno, no te voy a decir porque... No, dime, dime. No, 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 ahorita. No, 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 ahorita. Eso. ¡Epa! Bueno, pues vamos a sentarnos que déjame decirte que yo... ¿Me traigo el billete? Sí, traete el billete. Se lo vas a tener que... Mira, yo quiero, antes de que nos sentemos, te voy a aguantar la tacita del café porque yo quiero que ella dé una vueltecita. Todo el mundo acompáñame. Una, dos y tres. Una, no, pero con sabor, con sabor. Y está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Mira qué linda. A mí me encanta como tú vistes. Entonces, tú sabes que yo todas las semanas pongo el outfit que dice la gente, Jasmine, que querían... Yo puse entre la camisa blanca... Sí, la gente dijo que querían las blancas. Así que una vueltecita, María. Una vueltecita. Una vueltecita con tu cafecito. Una vueltecita, ahí está, ahí está. Una vueltecita, ahí está, ahí está, ahí está. No, y miren los aretes que me trajo mi stylist, Miki. Díganme que eso es un espectáculo. ¡Wow! ¡Precolombinos! No me digan que esto no es un espectáculo. Sí, María. Entonces, tú sabes que a mí siempre me llama la atención en la manera que tú vistes. Tú vistes bien diferentes, más yo quiero que en un ratito vamos a mostrar algunas fotos que yo tengo de diferentes outfits tuyos. Porque tú siempre te vistes como de una manera que es fuera de lo común. Pero bella, pero siempre no es original, es la palabra. Tú eres original, tú no sigues a las masas y tu estilo es súper diferente y, repito, original. Es más, vamos a mostrarle a la gente una imagen de diferentes looks tuyos. Mira eso, mira qué bella. Me encanta cuando te pones el sombrero. Muchas veces lo haces. Esa falda, mira, con la pantera rosa. Es como el lado más atrevido mío. No tengo varias facetas. La de la media derecha es como el lado punk, que me gusta mucho, con el mechón azul. El machón azul, mira el mechón azul. En el medio cuero, leopardo, el sombrero. Pero mira lo lindo que se ve todo junto. There's a chickness. Ajá. Exacto. Es como, yo le llamo skater o glam chick, punk chick. Es combinar todo, porque te voy a decir, yo en mi vida, yo sabía que la vestimenta era algo que yo podía controlar, que nadie me podía quitar. Ajá. O sea, si pasaban problemas en mi vida, iba a ser algo que yo siempre iba a poder definir. O sea, un momento, tú lo que quieres decir es que la forma en la que tú vistes es como una manera de sentir que por lo menos tú tenías control de algo en tu vida. Sí, definitivamente. O sea, para mí era muy importante. Y es más, desde muy chica, la verdad es que siempre estuve creciendo en una familia que me ha querido mucho, me ha apoyado mucho. Sin embargo, como muchos han de entender, desde que tenía 6, 7 años se separaron mis papás, se divorciaron. Y a lo largo de mi vida yo me he dado cuenta que, a pesar de que estaba triste, al vestirme era una manera que yo podía ser yo, que era independiente, que nadie me iba a quitar eso. Y al día de hoy te puedo decir que ponerme igual y estos suspenders, estos tirantes que ven, ponerme los pantalones rotos, pero el día de mañana irme en vestido a una boda, todo ese cambio me deja seguir siendo yo. Porque a veces la gente dice, es que defínete como una persona. Tú eres una persona y nada más tu estilo es ser siempre chic. Y yo, no, es que una persona tiene muchas facetas. Como cuando decían, ah, Regina es actriz, ¿no? Tú empecé en la televisión y luego, ahora es motivadora. O decídete. Es que no es que me decida. Y te lo va a comprobar. No le tienes que comprobar a nadie eso. Y si mañana quieres ser payaso, pues no eres payaso. Qué linda salud, amiga. Les dije o no les dije que es una mujer con una sabiduría extrema, tan joven, tan sabia, tan real que eres. ¿Qué dice la gente, Yasmin? Es lo que nosotras nos sentamos por aquí. Los comentarios, María, están súper buenos. Mira, Anabel Navarro dice, saludos, me encanta verte y escuchar todos tus consejos, me matan de alegría. María, desde Panamá. También tenemos, dice, América Yoworaki. Dice, también compartí en un grupo de cielitos. Yo me conecto con México desde la página. Siéntese por aquí. Mucha gente está compartiendo, María. Dice, Uculmama de Dawson. Dice, desde que las veo yo tomo mi cafecito bustelo. Mucha gente ya... ¡Oh! ¿Qué está diciendo la gente? Que toman su cafecito bustelo. Que toman su cafecito. Dice Luis Gavira, yo tomo mi café bustelo y hasta tengo mi taza de bustelo. ¡Ah! Mira, nos vamos a poner cómodas. Aquí me voy a quitar los zapatos. Y sabes que yo quería esta entrevista, no hacer la entrevista típica, que uno se sienta en el sofá muy formal. Yo dije, no, yo tengo una Millennial. Hoy me pongo jeans y me siento toda aquí en... ¡Oh! Ahorita me voy de espaldas. Bien cool. Yo dije, yo tengo una Millennial. Hoy va a ser una entrevista diferente. Exactamente. Así que te pregunto, mi querida Regina, ¿cómo es que una chica tan joven como tú tiene esta experiencia, tiene este conocimiento de la vida, tiene esta sabiduría? Y como dicen muchos, porque no lo digo yo, todo el que te conoce dice que tú eres un alma vieja. ¿De dónde viene toda esta sabiduría, conocimiento? ¿Qué has vivido? ¿Cómo es que? ¿Por qué? ¿De dónde viene toda esta sabiduría? Es más, me voy a remangar aquí las mangas para platicarte bien. Sí me han dicho mucho eso. De hecho, recientemente también afuera aquí en Miami una persona me paró y me dijo, eres como un alma vieja. Yo creo que en la vida tenemos la idea que una persona que tiene edad, tiene conocimiento y una persona joven, entonces no hace más. Dice, ¿tú cómo vas a venir a motivarme? Pero definitivamente no, porque en la vida puedes nacer con, te pasan cosas en donde quieras o no vas a madurar. Entonces estás enojado con la vida y dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero eres más maduro tú a los 15 años, que pasaste igual y por un divorcio y pasaste por abuso, pasaste por cosas, que una persona que vuelve 30 años ya ha tenido una vida más sencilla. Entonces la vida te va formando, la vida te va forjando. Y yo creo que a mí en lo personal, como que experiencias que son dos etapas desde el inicio, la separación de mis padres, que se llevan muy bien, que los quiero mucho, siempre me han tratado bien, pero pues uno está acostumbrado de chico ver juntos eso y que me rompieran el corazón. ¿Cómo fue eso cuando tus papás te divorciaron? ¿Te marcó ese divorcio? Mira, yo en lo personal inicialmente decía no, se me hace que no me marcó, pues la verdad me siento una persona bien, pero a la larga yo me di cuenta y dije, la verdad yo siento que sí, porque yo quería ser una niña que siempre quería probar algo, quería como comprobarle a todo el mundo que yo sí podía sola. Como había visto que mi mamá nos había sacado adelante y que decía, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo dos niñas, pues quieras o no también tienes carga. Sí, sí te apoyan, te dan dinero, pero no es lo mismo, ¿no? Tener la responsabilidad. Entonces de hecho, seguro mi mamá está leyendo este programa, yo la admiro mucho, porque ella siempre ha llevado la gorra de, la batuta de, eran las dos cosas, no les va a faltar nada. Entonces al vivir todo eso, yo sentí una responsabilidad, y es más, hasta la fecha yo soy como muy de, algo le dicen a mi mamá y yo la defiendo. Entonces con esa responsabilidad yo tengo mucha hambre, esa es la palabra, hambre por crecer, y ya no es por probarle a los demás, era como comprobarme a mí, y más hoy en día, todas las mujeres que nos están escuchando de que tú sí puedes lograr las cosas, ya no tienes que ser una ama de casa, ya no tienes que ser nada más, oye a los hijos, que es increíble, no digo que no, pero tú te puedes superar. ¿Cuántas mujeres frustradas no están ahí en casa, que no las deja el marido, que porque eso es un poco más de hombres, no te metas a negociar? Porque a veces una mujer que es poderosa y que tiene la iniciativa de mandar, es una mujer igual y abusiva, pero si un hombre es mandón, dicen, es un fregón. Él es buenísimo, siempre en el tema de la mujer a veces se malinterpreta. Que nosotras tenemos que ser como sumisas. Y te pregunto, porque hablando de tu sabiduría, tú, muchos de tus videos, y de hecho los videos que más views tienen, son precisamente videos del amor. Entonces, ¿es porque tú has vivido experiencias? Y yo sé que sí, porque por eso es una de las razones que yo quería hablar de este tema. ¿Qué una experiencia en el amor te marcó? ¿De dónde sale toda tu sabiduría en el amor? Bueno, pues obviamente desde muy temprano, o sea, te estaría diciendo mentiras si fuera que nada más me han roto el corazón una vez. Yo creo que han sido como cuatro o cinco. Ustedes, ojalá no estén viendo el programa. Ya nos odiamos, o sea, no se crean. Pero la primera vez que me rompió en el corazón me marcó porque yo tenía 20 o 21 años alrededor de eso. O sea, ya estás en la universidad acabando la carrera, la especialidad. Y yo estaba en una relación donde él era increíble conmigo, era mi pareja. O sea, todas las cosas, yo soy como a veces no aniñada, pero sueño mucho. Entonces, pues me sería la onda. Y una vez me acuerdo en lo que estábamos en universidad, perfecto, él era un amor. Claro que de repente como típico que el celular y como que lo esconden o no lo veas y dices, ay, pues payaso. En ese entonces no había como ahorita el smartphone. Era mensaje de SMS de texto. Entonces, nos vamos a la biblioteca, estamos estudiando, abrí la laptop y de repente veo una foto de una mujer que no era yo. Que se me hizo similar a mí, pero no era yo. Entonces, cierro el laptop y le dije, ¿quién es? ¿Pero cómo que era similar a ti? ¿Qué quieren decir con qué era similar a ti? Era similar a mí porque tenía el pelo pelirrojo, como yo el cabello. Luego era blanquita con pecas, rosa como uno. Se vestía muy similar a mí, tenía una blusa, bueno, el único rosa no. Yo la verdad casi no uso rosa. Perdón, pero yo rosa no uso, era ella. Entonces. Un marrón, pero bueno, el rosa. O sea, cuando tú la abriste de momento y tú la ves hasta pensaste que eras tú. Era yo, porque era una foto casera, o sea, no era una foto que dices de internet o no. Era una foto casera que dices, ¿quién es? Cierra la laptop, ya llevamos como dos años y medio, tres de relación. Wow, mucho tiempo. Sí, o sea, ya te declaraste que me quiero casar contigo, faltaba la roca, claro. Claro, pero, o sea, como siempre. Pero el problema fue que en eso él se puso muy a la defensiva y cuando alguien se empieza a poner de no y no te enseño, ¿por qué no me vas a enseñar? Entonces, bajamos las escaleras, aún me acuerdo, o sea, me revuelve el estómago, pero la vez de la universidad y le digo, ven, y él, no. Y yo, ven, ¿cuál novela? Entonces, ven para acá, que no voy a venir. Entonces, le agarré la mochila, lo jalé para atrás, así, hay que haber. Y entonces, yo le digo a él, ¿quién era? O sea, ¿quién es? ¿Por qué estás viendo a esa persona? Y me dijo, pues es lo que yo uso antes de dormir. ¿Y sabes qué hice yo? No, ¿qué hiciste? Agarré la mano y le di una cachetada. ¡Vangana! Que en mi vida he hecho eso y no soy así, pero me salió del alma. Porque dije, qué grosero, o sea, ¿cómo es posible? Eso te lo quedas, o sea, y me afectó mucho. Pero es que yo no puedo creer, este es un hombre que te había dicho, me quiero casar contigo, te amo. Lindísimo. No era como que él era un patán contigo. No, era lindísimo. Sí tenía antes, anterior, que igualí, sí salía con varias chavas, pero nada fuera de lo común. Me quería bien. Es más, yo te pusiera el día de hoy, yo creo que le afectó a él, no sé, mucho de cosas personales de su vida, de su casa, pero, pues yo salí lastimada. O sea, pero cuando tú sacas la mano al hombre que te dice, esto es lo que yo hago para entretenerme en las noches. ¡Tarás! Y de hecho, cómo suceden las cosas, y ese es otro tema de otro video, pero me volteó las cosas. Ajá. Y entonces yo estaba llora y llora, y le hablé a Mariana, una de mis mejores amigas, ¿dónde estás? Estoy en la biblioteca, yo llorando, cual Magdalena. Y me dice, ¿qué es para acá? ¿Qué pasó? Y yo, es que le encontré esto. Y luego él me habla a los diez minutos y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero andar, yo no voy a estar en una relación donde a mí alguien me pega. Entonces... ¡Ay, qué descarado! ¡Descarado! Sí. Y entonces, ¿y cómo se llama lo que él te hizo a ti? Imagínate. O sea, lo que él hizo fue peor que pegarte. Una traición, yo digo que es la herida más grande que alguien puede hacer en nosotros. Me encantó esa palabra, justo fue eso, o sea, y si lo estás viendo, una traición. Porque hay gente que toma eso a la ligera de, es que yo te amo a ti, ¿no? Tú eres mi catedral, pero tengo varias iglesias, pero a ti te doy todo. Tú eres mi catedral, pero tengo varias iglesias. Nunca había oído eso. ¿Ustedes lo habían escuchado? No, no había escuchado. No, tú repítela, por favor. Repítela, porque le vamos a llamar así un video. Un video. ¿Cómo se va a llamar? Tú eres mi catedral, pero tengo varias iglesias. Ahorita me da risa, pero en el momento estaba que lo quería. ¿Y qué se le dice a un hombre que dice eso, entonces? Es difícil en su momento, obviamente me dio mi lugar, porque siempre he sido una persona que soy segura de mí misma, y me sentía segura con él. Entonces, él me empoderaba, él me compró mi primer teclado, me decía, vamos, Regina, o sea, yo no entendía el por qué. Y deja tú, una chava muy similar a mí, que hubiera sido otra chava que no se parece a mí. Entiendo, no te gustaba yo. Perfecto. Entonces, a mí me afectó mucho eso. Eso es bien interesante, que tú dijiste, si es pelirroja, blanquita, igual que, imposible que fuera tan bonita como tú, perdóname. Eso sí que es imposible, ¿cierto? Pero eso, pues, hace pensar aún a uno más, ¿verdad? Sí, como que qué no te di, qué faltó, y a lo largo... ¿Cómo afectó eso tu autoestima en ese momento? Tú lo tomaste personal, porque es lo que hacemos las mujeres. Cuando un hombre nos traiciona, uno nunca dice, es un bandido, él no tenía valores, él no sabe apreciar a nadie, no solo a mí no sabe apreciar a nadie. Cuando nos pasa eso, nosotros tendemos a preguntarnos, ¿qué fue lo mal que hice yo? Y de hecho, cierto, María, es muy importante, porque eso no tiene nada que ver contigo. Yo sé que dice 100% conmigo, a lo largo y luego, tratándolo con la psicóloga, me decía, Regina, eso tiene que ver completamente con él. Esa persona tiene problemas, y es más, va, igual está con una chaval o está con alguien más, y nunca se siente completo. Nunca, esas personas nunca se van a sentir llenas. Entonces, no te enfoques tanto en esa persona. Tú no tienes la culpa, y yo, pues, es que a mí me duele, traigo el corazón en la mano. Es como si yo estuviera caminando sobre vidrios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si caminas sobre vidrios, pues, nada más te estás haciendo, ya hagas, ¿no? Y cortando, y cortando, y cortando la herida. Entonces, a lo largo, el lobo me pidió, hay que volver, y yo le dije... ¿Al cuánto tiempo te pidió que volvieras? Me lo pidió como al mes, que nos dimos el típico del break, ya no quiero nada. Yo sí lo quería, pero decía, es que no te puedo perdonar eso. Y un rato tratamos de eso, de que no volvimos, pero sales, y sigues caminando sobre vidrios. Entonces, en esos vidrios, nada más te estás lastimando él, tú te estás lastimando, para... Y luego yo estaba, yo no soy así, y le marcaba a Lini, ¿con quién hablas? Y luego, ¿qué estabas a hacer? A ver, enséñame dónde estás, comportamiento como loca. Uno vive una angustia. Terrible. Claro. Y esto que tú estás diciendo, yo quiero que le sirva de ejemplo a muchas mujeres que tú estás conectada en este momento. Y le puede pasar a un hombre también, que acaba una relación, te enteras que la persona tenía un juego, era infiel. Entonces, como tú lo amas, estamos vulnerables cuando esa persona llega a pedirte perdón, o a decirte que recapacitó. Y yo creo que el 99.9% de las mujeres vuelven a caer. Sí. Porque uno tiene la esperanza, tú que eres esa persona, y tú tienes la esperanza de que cambió, de que recapacitó, de que se dio cuenta. Pero, ¿sabes qué? No, no cambia. Cuando alguien te quiere y alguien te ama, no te hiere. Tú has oído ese dicho que dice, que es que él dice, quien te quiere, nadie merece tus lágrimas y quien las merezca no te hará llorar. Una de las señales más grandes de que un hombre no es para ti, de que un hombre tarde o temprano te va a hacer sufrir, es cuando te hace llorar la primera vez. Quien te ama no te hace llorar ni una sola vez. Es más, te puedo decir, María, que inclusive él una vez me dijo, le caché varias mentiras, y lo primero que me dijo fue, le dije, ¿por qué me dijiste mentiras? Hasta inclusive me enteré por una persona que, pues no le digas a Regina, no, es que, ¿sabes qué? Yo tuve mis razones, y sí, sí, dije una mentira, pero tengo la explicación. Entonces es difícil, porque luego dices, ok, me dijiste la mentira, tienes tus razones, te quiero creer porque te amo, te amo, pero no confío, y cuando, como es el famoso dicho en donde te tardas tanto en construir la confianza con alguien, ¿verdad? Tanto, ¿no? Años para ganarte la confianza de tu jefe, la confianza de tu pareja, de tus padres, y en un segundo, así, se desaparece. Y aunque digas que ya estás bien, ya no confías, ya no confías, entonces ya no la pasas bien, y aunque vuelvas, vives en esa angustia. Exacto. Si tú, si pasó una situación como la tuya, en la que alguien es infiel, y tú estás dispuesto a volver con esa persona, seas hombre o mujer, lo único que tienes que saber es que vas a vivir una tortura por el resto de tu vida, porque cuando la confianza se pierde, es algo que no se puede recuperar. Entonces, si estás dispuesto a vivir en esa tortura, pues dale. Pero yo digo que la señal más clara, y siempre he dicho esto y lo repito, la señal más clara de que tú estás con la persona indicada, es una persona que trae paz, tranquilidad y seguridad. Exactamente. Una persona que, lo puedo decir, no sé si está viendo o no, pero mi esposo, lo ven, ahorita lo van a ver, pero sí, o sea, yo de hecho vine, te puedo decir, me apoya bastante, vine a Miami, es más, estábamos ahora en California, en Fresno, y cuando platicamos de, oye, ven a Miami, vamos al show, dije, él fue el primero que me dijo, Regina, te trepas al avión y te vas. Qué lindo. Y yo, es que si no te veo dos, tres días, no pasa nada, nos vamos a seguir apoyando. Y eso es una persona segura de sí misma, yo siempre se lo admiro, porque, de hecho, yo soy la que estoy bien ocupada y estoy, hola, ¿estás bien? Hola, pastelito. Hola, pastelito. Y él, imagínense, trabaja en una planta, nada que ver con lo mío, y de hecho, ya sé cuando está le dije, ah, no puedes hablar, verdad, andas en personaje. Porque, sí, cambio y fuera. Ajá. Excelente, pero en casa es, hola, bebé, hola, panda, ¿cómo está el panda más suavecito? O sea, ya sabes, todas las cursilerías. Y te pregunto, después que, cuando te rompieron el corazón de esta manera, con este muchacho, luego te volvieron, me contaste después que te habían partido el corazón otra vez más. Sí, sí. O sea, que, como quien dice, te volvió a pasar lo mismo. Sí, fue justo cuando yo estaba en, un rato viví en la Ciudad de México, y cuando estaba allá, estuve en una relación, y en esa relación, de hecho, yo lo quería un chorro, él me hacía sentir que yo era la única persona, no lo podía creer, después del patán pasado, gracias que te me apareciste en mi camino. Y llevamos una relación casi del año, pero tengo que aceptar, yo ya sabía, y decían, que él era un cabrón, pero, que nunca lo hayan visto con nadie como conmigo. Pero, alerta, aléjense de esas personas, no cambian. Después se les pasa el ingente, y te hace lo mismo. Entonces, íbamos bien, pero, pues, era muy cotizado, él era guapo, yo también, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Pero él se creía, no sé, Hércules, ¿no? La última lata en el estadio, ¿no? Entonces, en lo que llegamos una vez al antro, yo sentía esas vibras, como mujer que sientes que, algo trae ahí con la otra, no me late, no me gusta, y él, estás loca, ni al caso, ni al caso, era la típica mejor amiga. ¿Verdad? La típica mejor amiga. Entonces, yo, ya sé, no son consejos buenos, pero, una vez que dejó la laptop, era un domingo, aún no acuerdo, el día siguiente, yo tenía examen final allá. Y en eso que voy abriendo la laptop, y veo, y me meto al Facebook, el propio que hice nada más Facebook, le puse Inbox, que en ese entonces sabía, y voy viendo un mensaje de una morgue, y que decía, me encanta y extraño tu cuerpo. Entonces, o sea, eso significa que pasó algo, o sea, no hay, como porque extraño tu cuerpo y me cae tu cuerpo. Muy raro. Es más, ni era, ni siquiera la persona que yo pensaba fuera lo peor del caso. O sea, yo pensé que era la mejor amiga. Sí, esa también era resbalosa. ¿No? La verdad, como muchas. Pero, ¿no? Imagínate, la canija no fue, el que fue, fue justamente una persona que yo no conocía, ¿no? Él era de Chihuahua. Entonces, has de cuenta, era una persona de allá. Y yo, ¿quién es esta? ¿Quién es esta mujer? Aparte, no se parecía otra vez a mí. Era fea. Inclusive, cuando le hablé, gritando, gritando, como loca, ya no estoy al día siguiente. Le hablé y le dije, ¿cómo es posible? Me sentía tan mal, que en ese entonces le hablé a mi mamá y le dije, es que este me hizo esto otra vez. Ven, te vuelo a Monterrey, que está en la Ciudad de México. Volé. Ahí en el aeropuerto, el día siguiente, él llorando, llorando. Fue a Monterrey y trató de decirme, Regina, igual, yo te amo a ti. La verdad es que hice las cosas mal. Como a todos nos pasa, tú no te has equivocado. Viví otra vez en una angustia terrible. El patrón se repite. Y se los digo porque muchas repetimos lo mismo. O sea, por eso cuento. He pasado por eso. Hasta que dije, sabes que ya no puedo con esto. Y justo después de eso, pues la verdad es que me tardé mucho antes de conocer a Rubén, a mi esposo y todo, para volver a confiar. Porque cuando te dañan de esa manera, o a mí me pasa mucho, no sé, a ti me da. De si te dañan, yo estoy bien si estoy bien en el amor. A mí me pasa. Entonces, si estoy mal, me afecta mucho. Hay gente que no. Hay gente que es superior de su trabajo y dice, si estoy bien en el trabajo, entonces lo más. Pero yo, Regina, como yo soy muy aprensiva y estoy como muy a regar la parte emocional, como pueden ver que conectamos en los videos, pues eso es primordial para mí. Y obviamente ahí todavía no nacía nada, 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 nada de lo que yo ahorita. Yo no sabía que lo que hablamos al principio, esas eran lecciones que a mí la vida me iba a ir dando de esa alma vieja, de esas cosas. Exacto. Que las... Y sabes que te agradezco tanto que hayas compartido todo esto, porque yo sé, yo quiero que las mujeres me digan cuántas identifican que ha vivido lo mismo que ha vivido Regina. Lo que pasa que a lo mejor tú dices, todavía tú lo estás viviendo. Uno dice, ojalá yo hubiera aprendido a la edad tuya, jovencita, todas estas experiencias que te trae la vida. Si te acabas de conectar, estás en María María Live, este show que es todos los miércoles. Hoy mi invitada es Regina Carrot. Ella es la primera milenia latina que está revolucionando el empoderamiento de la mujer. Es conocida como una mujer que es una alma vieja por toda la sabiduría tan linda que tiene. Acaba de contarnos cómo le partieron el corazón, no una vez, dos veces, pero varias, pero ya tiene un garbanzo aquí en la mano. Encontró a su príncipe azul. Sí, sí, puede. Ya me tocaba. Y tú sabes que los videos de Regina se hacen virales en las redes sociales, la gente la ama. Es una estrella de las redes sociales. Pusiste un post el otro día. Todos tus posts, todos tus videos son maravillosos. La manera que tú conectas con ese público es tan linda. Hiciste un post que decía cuáles eran los maestros más grandes de la vida. ¿Te acuerdas? ¿Sabes de cuál te estoy hablando? De hecho, se los digo. Dígaselo como tú dices así. ¿Cuáles son los maestros más grandes? Los tres maestros, hasta con el tono de voz. Dale. Los tres maestros más grandes que vas a pasar y te van a enseñar en la vida van a ser, uno, los bolsillos vacíos. Cuando no tengas dinero, cuando estés en la calle, cuando tengas hambre, eso te va a formar a ti porque no tienes de otra. Ya sabrán más adelante. A mí me pasó esto cuando estuve en mi canal de YouTube. No tenía de otra. Tenía que salir adelante para que funcione. Punto número dos, el fracaso. El fracasar en algo, en emprender, en un matrimonio, en algún negocio, porque eso te trae para abajo. Es otro de tus maestros. Maestros de vida. Maestro número uno, ya mencionó, es los bolsillos vacíos. Sí. Maestro número dos, el fracaso. ¿Cuál es el maestro número tres? Y el maestro número tres, el que platicamos, el corazón roto, los corazones rotos. Exactamente. Y yo creo que son solamente esos tres porque esos tres son como... Y tú sabes que cuando dijiste que el maestro número tres es el corazón roto, ¿es o no que las experiencias amorosas, las desilusiones, los fracasos amorosos, yo diría que son de los que más enseñanzas nos traen? Porque son los que nos hacen... A unas personas les endurece el corazón, otros nos hacemos más sabios o nos los ablanda. Pero te voy a decir que cuando yo vi el post que decía que estos eran los tres maestros de la visa, el fracaso, los bolsillos vacíos y el corazón roto, queda un maestro más en la vida. ¿Cuál? Que te faltó y yo lo hubiera puesto en ese post. ¿Cuál? Y es cuando tú pierdes tu salud y tú estás enfermo. Y te lo digo porque cuando yo fui diagnosticada con cáncer y tuve que pasar toda mi batalla con esta enfermedad, yo te digo sinceramente que para mí ese ha sido el maestro más grande en mi vida. Haber batallado el cáncer hoy día, yo digo que después de todo fue como una bendición. No una bendición que uno quiere volver a que le suceda, pero aprendí tanto. Siento que soy una persona más fuerte, siento que tengo más sabiduría, siento que tengo más compasión por otros, siento que me identifico cuando alguien me dice, María, tengo miedo. Yo le digo, yo sé lo que es tener miedo, yo sé lo que es incertidumbre, yo sé lo que es dolor. Entonces fíjate, te faltó poner ahí el maestro número cuatro, ese es otro video. Maestro número cuatro es cuando tu vida está en juego, cuando tú crees que vas a perder la vida o tener una enfermedad, que uno pierde la salud. La salud es lo más valioso que tenemos y cuando está en juego es tremendo maestro para nosotros. Y de hecho estoy completamente de acuerdo contigo y te agradezco por compartir esa etapa de tu vida que yo sé que fue difícil y te ha formado la excelente persona que eres y yo creo que definitivamente lo cerramos en que son cuatro maestros de vida. Muy importante lo que dijiste, me gustó. Si no tienes salud, no tienes nada y eso siempre me lo dice mi mamá y es cierto porque no puedes tener el corazón. Nada si no tienes una oportunidad y me gustaría nada más comentarles a todos los que están viendo ahorita que agradezcan cada día que tienen, no sabemos cuántos días vamos a estar aquí y los tomamos como a cuenta de mañana vamos a despertar, estoy enojada con la vida y nadie sabe, esto es como un juego, ¿no? Como de monópolis, aquí estás y tú decides qué hacer con él. Gracias. Y sabes que cuando yo empecé el programa, uno de los teas se llama, ¿cómo se dice teas en español? Teasers, sí. Teasers, teasers, sí. Que le dije a las personas que yo quería que tú compartieras sobre otro de los videos del amor, señorita. Tú sabes que a mis seguidoras les encanta hablar del amor. Y hay un video que tú hiciste que también tiene millones de views, que es el que yo te comenté más temprano, que tiene que ver con cómo es el video, oh my God, ¿cómo es el título del video? De las personas. Ay, sí, te lo dije. Ajá, ¿cómo hace, este, 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 ya me acordé, es el que, ¿cómo hacer que un hombre tenga miedo a perderte? Y esto es cuando tú estás en una relación, yo digo que uno da tanto al principio. Sí. Que uno, el hombre le importa un pepino, lo da por hecho que te tiene y yo quiero que tú le des, Regina Carroll, los pasos a las mujeres de este video tuyo que se viralizó de cómo hacer que un hombre tenga miedo a perderte y te extrañe. Y te desee. Y te desee. Y te desea. Y te quiera. Y nunca se vaya. Mira, y ¿sabes lo que voy a hacer? Mira lo que voy a hacer. Para que ustedes vean cómo son estos videos de mi querida Regina, yo voy a ponerte la primera parte del video para que tú veas cómo es que ella, yo hago así con el dedito como ella, cómo es que ella conecta en la cámara. Entonces yo voy a poner la primera parte del video y así son todos los videos de ella. El video tiene el primer tip y después tú nos vas a dar los otros, ¿ok? Perfecto. Pero quiero que tengas una idea de lo naturales, los sencillos y lo profundo que son los videos de Regina Carroll. Que ruede el video. Me voy a revelar tres secretos para que esa persona empiece a valorarte, empiece a tener miedo de perderte. Toma nota que esto cambiará la jugada a tu favor. Uno, quítale su seguridad, córtale el suministro. Esas cosas que lo tienes tan habituado y tan acostumbrado que no las valora. Quítale cosas que lo tienes chiflado y acostumbrado. Por ejemplo, todos los días te despiertas y le escribes buenos días o antes de dormir buenas noches. Inclusive a veces él ni se despide, deja de hacerlo. Yo quiero que la gente me diga, Jasmine, un ratito, tú me dices, ¿qué te pareció como Regina Conecta en el video? Viste, es sencillo. Tú miras a la gente, tus palabras tienen una sinceridad tan grande que tú llegas. Entonces dimos los tres pasos. Estábamos nosotras comentando acá mientras estaba el video. Cuéntanos cuáles son los otros pasos. Para que no te pierdas, muy importante, lo platicábamos el día de hoy también más temprano, de que seas una persona independiente. Cuando estás en una relación, normalmente tú, cuando estás muy entregada y emocionada, cambias todos tus horarios, dejas a un lado tus rutinas, tú te pones como segundo plato. Y si esa persona truena dedos y dice, hoy nos vemos, son las cuatro de la tarde y nos vemos a las seis, estás disponible. Entonces tú tienes que ser independiente y que sepa que tienes tus planes, tienes que avisarte las cosas con tiempo, porque si no, no vas a estar ahí. A pesar de que lo ames y lo quieras. Yo no estoy diciendo que siempre tienes que ser dura, es que es lo normal en la vida. Y cuando una persona le hace entender que ellos son todo y ellos mandan, lamentablemente se la creen y empiezan a abusar de la confianza. Y se sienten seguros y dicen, pues la traigo aquí comiendo de la palma de mi mano. Exacto. Yo digo cuando quiero, cuando no. Yo la activo y la desactivo. Y a mí me enoja mucho eso. Porque muchos de ustedes me cuentan, ¿no? En donde me rompieron el corazón. Es que ¿por qué no me busca como antes? ¿Por qué no me escribe como antes? Porque mi hijita o mi hijito estás ahí todo el tiempo. Exacto. Súper disponible. Disponible. Tienes que ser independiente. Paz, próximo paso. Y punto número tres y muy importante es que recuerda, recuerda cuál es tu valor. Que lo conectamos con lo que decíamos ahorita del billete. Se te olvida, suena fácil, suena trillado. No te estoy diciendo nada del hilo negro, del otro mundo. Pero te tiene que entrar por aquí y quedar acá, no salir por acá. Tú, si conoces tu valor, entonces te das a respetar. Entonces, yo te digo, ok, eres una persona pensante. Pero si el día de mañana te dice, ok, Regina, la verdad es que yo me tengo que ir a vivir fuera. Y le dices, ¿cómo? Aquí está mi trabajo. Te tiene que considerar. Si no te considera, entonces no te valora. Y se toman decisiones en conjunto. De hecho, siempre digo a veces en las conferencias de, no es el problema en sí y luego está el problema contra tu pareja, tú y contra yo. No, es los dos contra el problema. Se dan un equipo. ¿Y cómo lo van a superar? El problema es que las personas creen que está el problema y tú estás en mi contra y yo estoy en el otro lado. Y jalan en direcciones opuestas. Entonces, por eso te digo, conoce tu valor, porque eso también es un término de inseguridad, ¿no? Y si tú le transmites inseguridad, pues nadie quiere estar con una persona insegura. Entonces. Sí, yo siempre digo esto. Mira, hay un dicho que está en mi libro. Tú sabes que yo tengo un libro que se llama, si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Entonces, una de las cosas que yo digo en este libro es que la gente, tú vas a traer a tu vida, a personas, y sobre todo en el amor, de acuerdo a cuánto te valores tú. Y tu valor tiene que ver con tu autoestima. Así que aquí viene mi dicho, presten atención, dice esto. Dime de tu nivel de autoestima y te diré quién te pretende. De acuerdo. ¡Epa! Se los repito. ¡Bravo! ¡Truyeo! Míralo aquí, dime cuánto crees que vales y te diré quién se te acerca. Está buenísimo. Porque de acuerdo a la opinión que tú tienes y el valor que tú tienes, es el tipo de persona que se te va a acercar. Si tú dices, yo soy una mujer maravillosa, tengo mucho que ofrecer, yo me valoro y me respeto. ¿Quién se te va a acercar? Un hombre que diga, wow, esa mujer hay que valorarla, hay que respetarla, porque ella se quiere mucho, yo no puedo ir con jueguitos. Ahora, si tú dices, ay, yo no valgo, yo soy aburrida, yo no tengo personalidad, yo no tengo nada que ofrecer, imagínate, yo no tengo conocimiento, yo no soy inglés. Y yo, que se te va a acercar, a esa yo la manejo y la hundo y le echo tierra, la plato, la sumerjo, como hicimos con el billete. Y luego, lo último que hace ese tipo de personas abusivas es que luego te dicen, perdóname, no soy mala persona, sí te quiero, solamente que necesito que tú me ayudes a salir de esto, te echan la culpa. Entonces, si alguien te está echando sus problemas y solo es ellos y todo el día y es que tú no me ayudaste y tú no me ayudes a salir de donde estoy, del hoyo en donde estoy, ahí también, alerta, o sea, es un problema, ¿no? O sea, que no te volteen las cosas. Me encantó tu dicho, es más, video nuevo, me lo voy a picar. Video nuevo. Ah, lo que quiero decir. Lo voy a registrar ahorita. Dime de tu, pero le puedes hacer, yo digo, dime de tu nivel de autoestima, te diré quién te pretende, tú puedes decir, dime cuánto crees que vales y te diré quién quiere comprarte. No, vendido, vendido. Me gustó. Anyway, te voy a decir algo, que otro de los videos tuyos que me encantó y quiero que hagamos este brevemente porque, déjenme decirle algo, que a Regina Carrot le fascinan los acertijos, ¿sí o no? Sí, sí, me encantan, es como un ropa de cabello. A ella le encantan los acertijos, de hecho, tú sabes que en tu página de Instagram, tú tienes una parte de acertijos, pues adivina qué. Que hoy yo te voy a poner a prueba y te voy a hacer, pero tú eres experta en acertijos, ¿quién es la mejor en acertijos? Sí, pero no sé si me sé todos, o sea, bueno, me sé muchos, ¿eh? No sé si unos ya me los sé. Soy buena, eso es buena. Bueno, pues en un ratito vamos a jugar un juego súper divertido en el que yo le voy a preguntar a ella y ustedes, el público, también unos acertijos, a ver cuán sabios, cuán almavieja son para poder descubrir la solución del acertijo. Así que en un momentito lo vamos a estar haciendo. Mientras tanto me quiero ir a las redes, mi querida Jasmine. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, la gente está saludando mucho a Regina, tenemos mucha gente que sigue a Regina, pero aquí tenemos una pregunta. Guillermo Aguilar dice, ¿cuál es el consejo que le dan a esas mujeres que las tratan mal sus esposos? Ay, el consejo que le dan a estas mujeres que las tratan mal sus esposos. Tú le puedes decir y después yo le digo, pero rapidito. Sí, eso. Dígale, ¿qué tú le puedes decir si tu esposo te trata mal? Guillermo, ¿verdad? Sí, Guillermo Aguilar. Ah, pero si su esposa lo trata mal. ¿Cuál es el consejo que le dan a esas mujeres que las tratan mal sus esposos? Ah, claro. A las mujeres. Bueno, los consejos que yo les doy, que tengo también varias personas cercanas a mí así, es que te debes de salir en esa relación, que es el video que hicimos la vez pasada de las tres A's. Exacto, lo mismo que yo decir. Estamos conectadas. Estamos conectadas. Nosotras hicimos un video precisamente de eso, que todo el mundo en las relaciones quiere romper. Divorciarse. Divorciarse, exactamente. Y yo digo que toda relación tiene solución. Nosotras hablamos que todo se puede pelear, todo se puede desilusionar. Ahora, hay tres cosas que yo le llamo la triple A, que si en tu matrimonio o en tu relación la hay, olvídate de seguir peleando por ese matrimonio. La triple A es abuso, adicción y amantes. Y aparte de abuso, quiero aclarar, porque mucha gente dice, no, es que a mí no me pegan o no es tan malo, no me va a hacer nada. No, pero hay abuso psicológico que es peor, que muchas pasan, que aceptas cosas desde, ¿cómo? No están las cosas puestas en la mesa, o sea, ese tipo a veces hasta de machismo, ¿no? Que los acostumbramos a, sírvele el plato a tu hermano, a ti te toca, pues siempre las cosas mal, te empieza a afectar. Pero una, a veces como mujer, llega a decir, bueno, es el precio que yo tengo que pagar, ¿no? Porque está en la casa, porque no puedo trabajar, porque no me dejaste. Entonces, lo que siempre les digo es, si hay ese abuso psicológico, tienes que huir. Si le das la oportunidad y no cambia, la gente no va a cambiar nunca. Y es tu culpa si sigues ahí. Exacto. Entonces, dije que íbamos a hacer unos, dime una pregunta más. Pero simplecita que nosotros tenemos que ir como el dermatólogo al grano. Primero les voy a leer este comentario porque está súper bonito. Xochitl Harrison dice, felicidades chulas, hacen un buen equipo, me siento muy contento. Mi hija Amy de 15 años estuvo en la Expo Mujer 2019 y regresó a casa súper motivada por usted. Y así tengo una pregunta súper buena. Alejandra dice, ¿cómo lidiar con la inseguridad? Ajá, ¿cómo lidiar con la inseguridad? Tú sabes que la inseguridad, si lo decimos en un nutshell, la inseguridad es miedo. Todo lo que trae inseguridades a la vida es el miedo. El miedo a tomar un riesgo, el miedo a hacer un cambio, el miedo a tomar una decisión. Si tú eres insegura, tú le tienes miedo en tu vida a hacer algo. Hay algo que tú quieres hacer en tu vida, pero tú lo estás posponiendo, tú lo dejas para mañana porque te sientes insegura. Entonces, tú estás esperando, mujer insegura que hiciste la pregunta, tú estás esperando sentirte más segura. Pues entonces lanzarte. Te cuento algo. Mientras más tú esperes en tu vida para hacer lo que tienes que hacer, más insegura te vas a sentir. Lo único que quita la inseguridad en este mundo, lo único que la aplaca es, ¿sabes qué? Lanzarte con las rodillas que te tiemblen. Aunque usted tiembla así de miedo, usted da un paso porque mira lo que pasa. El momento que aún con miedo tú das ese pasito, ahí es que llega la seguridad. Y nosotros creemos que estamos esperando a sentirnos seguros para dar el paso. No, señor, con miedo, usted dé un paso y verá cómo la seguridad va a llegar. ¿Qué más, Jasmine? Ah, diga, diga, diga. Y nada más brevemente, muy cierto que también uno no nace siendo inseguro. Lo decías hace rato, una persona se empieza a crear esas inseguridades por comportamientos o estereotipos que vemos afuera en la sociedad. Entonces te vas creando todos esos complejos, te casas con ellos. Pero cuando eres un bebé y todo, eres seguro. Tú decías la despasa, ¿verdad? Sí, claro que los bebés vienen a este mundo. Nosotros venimos a este mundo sin ningún miedo. Los bebés vienen a este mundo únicamente con dos miedos. Cuando tú naciste, tú solo tenías dos miedos. Miedo número uno, miedo a los ruidos fuertes. Porque cuando tú haces esto al lado de un bebé, ¿qué haces? O lo otro es cuando tú, el otro miedo innato que trae un baby es cuando se siente que no tiene piso, cuando está suspendido en el aire y siente que no lo están agarrando. Por eso, cuando tú lanzas un baby hacia arriba, ¿qué hacen? Exacto. Son los únicos dos miedos que tenemos. El resto de los demás miedos los aprendemos por las situaciones que pasamos en la vida. Definitivamente. ¿Tienes otra pregunta, Yas? Bueno, tengo muchos comentarios. Mira, Liga Rosos dice, Regina, ya quiero que llegue el 20 de julio para verte en Veracruz, Poza Rica. ¡Ah! Sí. Yafresi Princes dice, conocí a Regina, me llevé todos sus consejos y todo me ha salido justo como ella lo dijo. Ya que mírala. Ah. María Romo dice, excelente dueto, gracias por haber estado en la Expo Mujer 2019. Mucha gente las vio en Fresno, chicas, juntas. ¡Ay, qué linda! Mucha gente nos fue a ver a Fresno, divina. Fernando Cavazos dice, hola, tus miedos me han motivado a ayudar a muchas personas, pueden cambiar mi forma de ser, gracias, chula. Mucha gente compartiendo el show, María. Y, obviamente, viendo a Regina. Bueno, thank you, thank you, thank you. Bueno, pues vamos a, pónganse sus zapatos si quieren, o si no, nos quedamos descalcitas, no importa. ¿Cómo ponen los zapatos? Mi gente, mira lo que vamos a hacer, ustedes son buenos para los acertijos, dígame, para las adivinanzas, a mí me encantan las adivinanzas y los acertijos. Vamos a buscar la silla donde vamos a sentar a, ¿quién me busca la sillita o la busco yo? Bueno, Jasmine, tú puedes, ah, mira, si la fue a buscar, no fueron a buscar, ay, mira cómo cayó la noche, usted vio eso, empezamos de día. Póngalo por aquí. Ok, ¿me siento? Sí, siéntese por aquí, exactamente. ¿Su servilleta? Tu servilleta, a mí me encanta que Regina, ahora yo me lo he copiado de ti, para ella decir, una servilleta, aquí está, ¿cómo es que tú dices? Como su servidor. En vez de como su servidor, ella dice como su servilleta. Su servilleta, y así se nos quedó, como parola su servilleta. Sí, y ahora yo le llamo, yo la llamo y le digo, servilleta, ¿cómo estás? Ok, entonces, mira, estos acertijos que vamos a hacer, yo quiero que el público, si tú no lo sabes, que el público nos ayude también, allá está su cámara y esta es la mía, ¿verdad? Entonces, así que yo quiero que ustedes nos digan, aquí va el primer acertijo, aquí va, vamos a ver. Ok, un avión va cruzando la frontera de México a Estados Unidos, ok, así. Está cruzando la frontera el avión, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, el avión cuando está cruzando la frontera se estrella. Ok. La pregunta es, ¿dónde se entierran a los sobrevivientes? El avión va así, pasa a la frontera de México a Estados Unidos, se estrella. ¿Dónde se entierran a los sobrevivientes? ¿Sabes? Pues, debajo, no sé, debajo de la tierra. Alguien está diciendo, mira, ¿ustedes saben? Ah, ¿tú sí sabes? Pero se diga, pero se va a decir. ¿Eduardo sabe? Los sobrevivientes están vivos. ¡Eh! ¡Ah, mira, lo dijo él! Diga, diga. ¿Pero por qué? Porque si están sobrevivientes y sobrevivieron, no murieron, que están vivos, no hay que encerrarlo. Es que siempre es coincidencia, es el detalle de la palabra. Bien. Es que así son los acertijos. Es que tomó café usted, no me lo apuntó. Ok, no importa, no importa, no importa. Ok. Aquí va el próximo. Vamos a ver si mi gente está prestando atención. La señora y el señor Pérez tienen seis hijas. Ok. Ok. Bueno, la pregunta es, ¿de cuántas personas se compone la familia Pérez? Tiene la mamá, el papá, seis hijas. La mamá, el papá, seis hijas. Y cada hija tiene un hermano. ¿De cuántas personas se compone la familia Pérez? Ok, entonces, o sea, cada hermano tiene un hermano, ¿no? Cada hermana tiene un hermano. Ajá. Y son la mamá, el papá, seis hijas. Y cada hija tiene un hermano. ¿De cuántas personas se compone la familia Pérez? Jasmine, ¿de cuántas personas dice que se compone la familia Pérez? Aquí dice Alejandra, de ocho. Luego dicen de seis. No. De cuatro. De seis, de cuatro, ¿cuánto dice? Milet Rodríguez dice dieciocho. No. Dieciocho. No. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto? De nueve. ¿De nueve? ¡Bien! La gente va a decir, ¿por qué? Todo el mundo dice que son como catorce. Claro, porque eran la mamá y el papá, las seis hijas. Y cada hija tenía un hermano, o sea, que era solo un hermano. ¡Bien! Era un hermano, eran seis hermanos, era un hermano. Cada hija tenía un hermano. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Despierta, café! ¡No! ¡Cafe Bustelo! ¡Cafe Bustelo! Espérate, búsqueme la pasita para que se siga animando con su café Bustelo. Para que me siga ayudando. Para que te siga ayudando. Exactamente, ¿viste? ¿Viste? Anda bien despierta usted, por aquí está. Gracias. Ok, thank you. Entonces, una viuda. Ok. Ok, una viuda. Dice, esta viuda perdió primero la cartera. Ok. Luego la viuda pierde los zapatos. Ok. Y luego la viuda pierde al perro. La pregunta es esta. ¿Qué fue lo primero que perdió la viuda? Mire, a ver. Ok, pero los zapatos, el perro. La viuda perdió los zapatos, el perro y la cartera. La pregunta es, ¿qué fue lo primero que perdió la viuda? Guau, que ya sé. Creo que ya sé. Es al marido. Oye, eres buena. Mira, tú sabes a cuántas personas yo le echo esa y nadie le pega. Ok. Aquí no quiero que nadie vaya a pensar mal. Ok. Bueno, o tú si quieres piensa mal. Pero que es algo que mide alrededor de 15 centímetros, te lo metes a la boca y vibra. Ok. 15 centímetros es, a ver si la regla es así, tipo así. Es como 15 centímetros, te lo metes a la boca y vibra. ¿Qué será? ¿Qué será? Es. Ah, caramba. Ah, es un, ¿cómo se llama? Es un cepillo de dientes electrónicos. ¡Ah! ¡Eres una bárbara! Ustedes también lo adivinaron. Lo adivinaron. Sí, eres una bárbara. Ok. ¿Cuál es el mes del año en que la gente duerme menos? Mira a ver, el mes del año en el que la gente duerme menos. ¿Cuál será? Mira a ver. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ah, pues, no. Cuando a mí me preguntaron, yo dije diciembre, porque todo el mundo anda de pari y nadie duerme. Pero no era ese. No, en, según yo, febrero tiene a veces 28 o 27 días. Le pegó ese mismo, febrero. Tiene menos días, así que es donde menos la gente duerme. Ok. Ok, adivina. Oye, pero tú eres muy bárbara. Los acertijos se supone que la gente no los encuentra. Usted es demasiado. No les dije que era un alma vieja, súper inteligente. Ok. Diré que en el público, dígame. Adivina algo que es más útil cuando está roto. ¿Qué? Adivina algo que es más útil cuando está roto. Mira, a ver. Que cuando está nuevo. ¿Roto? O sea, por ejemplo. O que cuando está entero. O sea, que sirve más cuando está roto. Cuando está roto que cuando está entero. Mira, a ver. No, el corazón, no, ¿verdad? No es emocional. Ah, no. Bueno, no es el corazón. Estamos hablando de corazón y corazón y, este. Mira, a ver. Es comida. Ya te di un la, mira, a ver. Ya. Es comida. La carita me está diciendo, la carita feliz me está aquí diciendo. Mira, es el único que es. Es el. ¿Saben ustedes? No. Lo único que voy a decir es que es comida. Mira, a ver. Ah. ¿Qué? El huevo. ¡Ah! ¡La tabla! ¿Tú también lo dijiste? ¿Cómo? El huevo. Exactamente. Ok, 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 esta. Ok, si te raptaran. Imagínate que te raptan, ok. Y, llegas a un lugar donde el único escape para que, para, te raptan y el único escape para poderte escapar de quienes te raptaron, son tres puertas. No. En una, hay fuego, está encendido las llamas, pero calientísimo, imagínate fuego. Ok. Puerta número dos, hay unos leones, hay 30 leones que hace tres meses no comen, o sea, que están muertos de hambre. Ok. Y, la puerta número tres, hay 20 hombres así con ametralladoras que tienen instrucciones de que el que abre a la puerta, lo tienen que matar. Ok. Así que, de las tres puertas, ¿cuál tú crees que es la más segura para escapar de quienes te raptaron? El público, que nos diga, si ustedes saben cuál de esas tres puertas es la más segura. Pues, yo pensaría que la, la de los francotiradores, no, porque entras y te disparan. Exactamente. Entonces, según yo sé, sí está muy directa. Luego, la otra puerta era, ¿cuál era la otra? La de los francotiradores, también está la de, la del fuego. La del fuego, la del fuego no, o sea, no hay manera, porque no hay extinguidor ni nada. Y la otra es donde están los 30 leones que no comen hace más de tres meses porque están muertos de hambre. ¿Cuál? Entonces, ah, pues entonces que están muertos. Están muertos, ven, ya la agarré. Están muertos, entonces no. Mira, 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 así, así. Oye, pero es muy viva. Eso va a ser, no será que yo los agarré de tu página, que te lo sabes todo, ¿o qué? Está millennial, somos millennial. Oye, está millennial, Dios mío. Está millennial. Ok, por aquí, tengo cinco naranjas en un cesto. Ok. Tengo cinco, oye esto, mi gente, a ver si ustedes lo pueden averiguar. Tengo cinco naranjas en un cesto. ¿Qué puedo hacer para repartir estas cinco naranjas entre cinco amigos, pero que una de las naranjas permanezca en el cesto? Repito, tengo cinco naranjas en un cesto. ¿Cómo hago para repartirlas entre cinco amigos, pero que quede una naranja dentro del cesto? Miren, a ver, son cinco amigos, cinco naranjas en un cesto. ¿Cómo hago para que una naranja quede dentro del cesto? Alguien sabe, Jasmine, alguien está respondiendo a los acertijos, ¿verdad? Esos leones, María. Siguen en los leones. Alguien le está respondiendo y realmente le están dando a todo, María. A todo, María. Son iguales de sabios que Regina. Ah, son tan sabios como Regina, qué linda. Sí, a todos están poniendo. Ok, ok, ¿cómo se haría, Regina? Si tienes un yo, le da cada amigo. Tengo aquí el cesto, cinco naranjas. O sea, le da cada amigo, bueno, tengo dos opciones, o le da la última, la quinta a un amigo, y luego el amigo la devuelve, pero no. O le da al amigo la última con la canasta. ¡Oh, brillante! ¡Oh, my God! Diana Ochoa, si le atinó, meter al amigo en el cesto. Más o menos. ¡Ah, bueno, metió al amigo en el cesto, casi, casi! ¿Cómo se llama, Diana? Sí, se llama Diana. Diana Ochoa, tú eres tan brillante como mi querida Regina. Pero mira, Aynesi dice, jugo de naranja. Lo hacía jugo de naranja. ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Oye! ¿Quién fue esa? ¡Ay, se me fue! ¡Ay, pero brillante! Acabas de hacer eso. Ah, Aynesi Arehan. ¡Oh, my God! Pero qué inteligente. Tener López también dice, hago un jugo. Aquí va la última. Le has pegado a todas. Tengo que librar aquí una que ella no sepa, por favor. Esta te digo sinceramente. Nadie, nadie le ha pegado a esta. Nadie. ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¿Se queda con la leche con pan? Leche con pan. Leche con pan. Esta, nadie le pega a este acertijo. Así que vamos a ver. Dice, adivina qué cosa. Cuando la compras, es negra. Cuando la usas, es roja. Y cuando la vas a tirar, es gris. Mira, a ver. Y quiero que la gente que esté en su casa nos diga, adivina una cosa, que cuando la compras es de color negro, cuando la usas es de color rojo y cuando la tiras es de color gris. ¿Sabías decir de qué estamos hablando? No me digas que tú lo sabes. No puede ser. Ustedes lo saben ya. Pues se lo aguante, que se lo aguante, que se lo aguante. Que se lo aguante, se lo aguante. Espérate, déjame ver si ellos lo saben. Que me lo digan de secreto aquí un momento. Eso mismo. Oh, sí, ya lo adivinaron. ¿La basura? Pero la basura, y tú compras basura cuando la compras es negra. La primera persona ya lo descubrió. Ya lo descubrió. Venga acá que lo, pero vamos a ver, piensa. Es que, mira el nombre de la persona, que si no vamos a decir la persona. Mira, cuando lo compras es negro, cuando lo usas es de color rojo y cuando lo vas a tirar a la basura es de color gris. ¿Qué es? ¿Flores? ¿Flores? No, no, no. No, las flores uno no las compra negra. No, no sé, no, de verdad. No las. Te rindes, te rindes. Venga, para que ya lo leo. Es más, vamos a ponérselo a la cámara. ¿Cuál es? Para que no se vaya, para que no se vaya. Ella fue la primera que lo dijo. ¿Quién es? Cristi A.S. El carbón. ¡El carbón! La primera persona que lo busco. ¡Wow, Cristi! Vente, Cristi, la cañona. Antes de Cristi, la gente de Bustelo, mis amigos de Bustelo, aplausos. Que hoy nos están acompañando. Gracias por los... Eso es lo que significa que el café Bustelo te sube la IQ. Ya lo sé, ya lo sé. Qué maravilloso. Bueno, te voy a decir que vamos a decir que entre todas, ya te las pregunté todas, te las sabías todas, así que en realidad eres una dura, dura, dura. Tú estás dura, mamacita, para que sabes al bien. Mira, así que la verdad es que quiero darte las gracias porque ha sido... Tú sabes que se nos ha ido el tiempo volando. Sí. Llevamos como una hora y... No es cierto. Una hora y media. ¡Wow! Claro que no. Sí, te lo quiero. Una hora y media. Sí. ¿Cómo? Pero yo quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos. Y es que tú, ¿verdad? Tú vienes de una generación completamente a la mía. Tú eres una millennial. Yo soy generación X, se llama. Así se llama. No es que soy una X, pero así le llaman generación X. Tú eres una millennial. ¿Qué tú crees que los millennials pueden aprender de una generación como la mía? Y yo también quisiera también expresarme y decir, ¿qué podría yo aprender de una generación como la tuya? Porque desde estos días que nosotras hemos compartido, yo he aprendido tanto de ti. Así que, no sé, dile a la gente, ¿qué tú crees que los millennials podrían aprender de generaciones mayores? Yo creo que los millennials pudieran aprender que las generaciones X, o normalmente a veces, o tus papás o algo, siempre saben, como dice el dicho, más sabe diablo viejo que por diablo. Y que sí te tienes que arriesgar, pero que es necesario también como con precaución. O sea, que sepas lo que estás haciendo. Como millennials a veces siempre decimos y me voy a aventar y te vas a mil por hora. No piensas las cosas. Se te hace muy fácil. Y luego, luego, nosotros queremos un resultado inmediato. Eso no es el problema como de la tecnología. Porque queremos resultados rápidos, no nos ascienden en el trabajo, ya quieres ser el gerente. Y llevas seis meses, estás pidiendo un aumento de sueldo y crees que lo mereces. Entonces, yo he aprendido mucho de las cosas que te las ganas. Y lo he aprendido mucho también de ti y también de mi mamá, de mis padres, donde siempre dicen eso. O sea, las cosas las vas ganando en la vida. Y por eso van a valer la pena. Y tú sabes que yo creo que es cierto que muchas veces las generaciones más jóvenes no se dan cuenta que las cosas en la vida hay que ganárselas. Y no pasan de un día a otro. Y hay que tener paciencia. Y hay que sacrificarse. Tú quieres algo en la vida, hay que sudárselo. Ganárselo, los éxitos uno se los suda a sangre fría. Yo creo que una de las cosas que nosotros también tenemos que aprender, generación, los baby boomers, la generación X, como la mía, que nosotros tenemos que aprender de ustedes precisamente la espontaneidad. Los millennials no se preocupan tanto en qué piensa la gente. Yo tomo mis decisiones y yo soy un individuo. Y muchas veces toman más riesgos, fíjate, a lo mejor no lo piensan tanto como nosotros, pero qué bueno que no lo piensas tanto. Y te equivocaste y le das y vuelves y tomas otro riesgo. Y son muy soñadores. Sí. Y yo creo que a nosotros, que a nosotros no, parte corazón, porque te voy a dar un regalito. Y yo creo que a nosotros, que a nosotros, ah, te tengo un regalito. Yo creo que a nosotros nos falta eso, tomar más riesgos, no pensar las cosas tanto y ser como más espontáneos como lo son ustedes. Me gusta, me gusta eso. Entonces, te tengo aquí un regalito. ¿Por qué? ¿Lo va a abrir? Sí, déjame, espérate un momento. ¿Qué agarra? Espérate un momento, déjame poner esto por aquí. Que se lo ponga, que se lo ponga. Ah, que se lo ponga. Bueno, vaya sacando cosas de aquí. Mire, saqué esta bolsita. Ah, mire, saqué esto de aquí. Adivina qué es. La te guste. No, es un speaker. Ah, pensé que eran, a ver. No, no, mira. Wow, mira. Y aparte te voy a decir, yo viajo mucho por conferencias y eventos, entonces está buenísimo. Mira qué lindo. Porque en la regadera, a mí me gusta bailar, cantar, me lo llevo a cualquier, es increíble. Mire. No tengo, de hecho no tengo de esto. Pues ya lo tiene. Mire, saqué ese día y que le voy a explicar, esto es una obra de arte, perdónenme. Mira, Café Bustelo sacó una nueva edición. Esto cuando se acaba el café, usted no lo tira, tú lo guardas, le pones arenita y pone una plantita. ¿Por qué? Porque esto es un diseño que hizo un artista que es mexicano. Qué bonito. Es una edición especial, así que vayan y búsquenlo a la tienda porque esta edición se va a acabar y no van a ser los mismos. Lee el nombre del artista mexicano que lo hizo. A ver, aquí lo tenemos. Aldo Kruscher. Aldo Kruscher. Aldo Kruscher. Míralo ahí. Bien bonito. Viste qué lindo. Y tiene banderas de diferentes países. Mira la bandera de Cuba por aquí. Mira la de Inglaterra, mira la de Colombia, la de Puerto Rico. Pero mira qué hermosura. Entonces esto es como una pieza de arte. Usted lo guarda y no lo tira. Sí, lo voy a dejar ahí en la cena aunque me lo acabe rápido porque me gusta mucho el café. Y por aquí mire qué belleza. No. A ver, ya me gustó. Viste qué lindo. Ya me gustó desde la bolsita. Y sabes qué, le vamos a, entre las personas que compartan. Ah, Dios. Qué bonito. Camiseta, bustelita, sadistelo. Y le voy a decir algo entre las personas que compartan la transmisión y que digan yo tomo bustelo. Te voy a mandar este mismo paquete con el café, la taza, la camiseta, el speaker y ta, 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 ta. Ah, me los voy a poner. Oye, y combina con mi ausus, me veo demasiado cool, amarillo, rojo. Así que tenga pa' que se entretenga aquí, mire. Ah, que se los ponga, que se los ponga. Ah, qué bella. Sí, increíble. Foto, foto, foto. Ven que parece, parece, parece aquí. Foto, bustelo. Así que comparte la transmisión que vamos. Ah, y tenemos que dar el ganador de la semana, perece, déjeme tomar esto. Una foto, una foto, chicas, bien bustelo. Eh, qué cool. En un momentito vamos a dar el ganador de la semana pasada. Tuvimos al famoso cantante Ray Ruiz de salsa. No me acostumbró. Y él nos firmó una servilleta para una fan con su disco. En serio. Vamos a decir quién se la ganó. Sí. Pero hoy entre las personas que compartan la transmisión, le voy a mandar un paquete igual a este a su casa de café bustelo, ¿ok? No, pues muy fuertes a todos. Bueno, mientras nosotras seguimos acomodando, deja que Yasmin diga a la gente, ¿dónde está María, Yasmin? Sí, María. Déjale saber. Bueno, perdón por la voz, chicos. Tengo una gripa, pero aquí está la ganadora, es Koala Pondi. Ella fue la única que puso en el video de Ray Ruiz, así que ya te llevas tu CD y la servilleta. Enseñale la servilleta. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mail a contactomariamarine.com y ya, porque te andamos buscando cuál. Y vas a estar, María, el 3 de agosto en la primera Expo Finanzas para Mujer aquí en Miami. Así es que, chicos, busquen en los eventos de María aquí en su Facebook y ya pueden comprar los boletos para verla. Y pueden escucharla en su podcast Hablando de Frente con María Marín en su nuevo website, mariamarine.com. Y no se olviden que mañana me voy para Puerto Rico. Voy a estar haciendo el show con Coco Marsh, mi nuevo show en las redes sociales los jueves, que se llama Ser Real, vitalidad y belleza para la mujer de hoy. Con remedios buenos, bonitos y baratos. Con la científica y divertida doctora Coco Marsh. Así que mañana no se lo pierdan. Y yo digo que nosotras acá nos despedimos diciendo que, bueno, qué linda manera que Café Bustelo junta a dos generaciones con un propósito. Gracias, mi querida Regina. No, gracias a ti. Ha sido divino tenerte aquí en mi hogar, en mi casa y has entrado también a mi corazón. No, tú también te agradezco, te quiero y esto es el principio de una larga amistad y no es lo último que ven de nosotras juntas. Vamos a seguir haciendo cosas y qué bueno que podamos juntar las generaciones para dar un mensaje positivo, porque recuerda que nunca dejes que nadie defina tu propio valor. Así es, maravilloso. Gracias a ti por haberte conectado, por acompañarnos, por siempre apoyar este programa, por compartirlo. Gracias a ti es que este programa sigue siendo un éxito. Un beso, sigue a Regina, Regina Carrot, como la zanahoria, en todas las redes, ¿ok? Y yo siempre sigo con este. En día positiva. Alegría, la hora de energía, energía positiva, dentro de María María, la diva de la alegría.